que en los carros de la economía no puede viajar, solamente va a viajar el chofer. Porque ya está pasando, y lo hemos vivido en estos días, en estos meses anteriores, que viaja el camión de la carga, pero con él viajan dos personas más. Por tanto, los puntos de control van a recibir la información de que no pueden, lo van a bajar en esos puntos de control, porque no pueden viajar, solamente va a viajar el chofer que viene conduciendo el vehículo.